En esta nota te vamos a hacer conocer una banda con 20 años de trayectoria en la provincia de Tucumán. Se trata de la banda de tu hermana que hacen reggae, ska, una banda interesantísima que ya ha trabajado con la Caja Popular de Ahorros y que justamente se va a presentar para los festejos del centenario de la institución. Acá vamos a conocer de la mano de El Cabezón Navarro, que es el líder de la banda, un poquito cómo es la conformación, cuál es la agenda. Estuvieron hace muy poquito tiempo en Buenos Aires y ahora vamos a conocer todo esto. Siempre hay un motivo, siempre lo habrá, a veces nada en especial. La ronda con amigos, reza que atraerá, los papelones me los jantará. Cotinas de humo, puntos de reunión, coordenadas que nos perderán. Bienvenido amigo extraño, cosas en común, pintado en calesita. Voy a demorar, porque si el sueño llega, porque así será. Caja TV va a conocer un poquito de la banda de tu hermana y para eso estamos con el líder de la banda, con el Cabezón Navarro, el líder, el cantante. Bienvenido a Caja TV, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, bueno, contanos un poquito. Acaban de llegar de Buenos Aires con muchísimas novedades y tienen un programa bastante grande para lo que queda del año. ¿Cómo es el presente de la banda de tu hermano? Bueno, acabamos de volver a Buenos Aires, de Najira. Estuvimos tocando en XLR en Buenos Aires, un boliche muy grande en San Miguel, junto con una banda que se llama Cacha San de Cachos. Después tocamos en dos boliches en Palermo, con dos bandas, una espina de cristal que va a venir ahora a Tucumán. Y después tocamos con músicos, formamos una fila de viento con los vientos del Indio Solari, dos que son Miguel Ángel Talarita en la trompeta, Sergio Colombo en el saxo, Iván Carrera en trompeta, Rodela en el trombón, el Gonza Germán en la percusión. Y la verdad que muy contento porque realmente ha sido muy positivo el saldo de la gira y con perspectiva a volver y a volver a hacer cosas más grandes todavía. Bueno, estaban presentando el tercer trabajo discográfico en esta gira. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la gente? La verdad que colmó todas las expectativas porque tocar para gente y tocar todos los temas nuestros y que la gente recepcione como la recepcioné fue la verdad muy complaciente para nosotros y no esperábamos semejante recibimiento. Y aparte de tocar que salga todo perfecto en las tocadas, la verdad que no tenemos palabra para... porque hasta estamos sorprendidos nosotros mismos de lo que pasó hoy, porque inmediatamente llamó a otra productora que nos quiere ya para tocar en julio y que nos quiere para tocar en septiembre y en diciembre. Así que bueno, señal que vamos por buen camino y haciendo bien las cosas. O sea, la intensa actividad, digamos, está en este momento más que todo en Buenos Aires y también un poco local porque tienen una presentación este fin de semana. Sí, acá tenemos que tocar para la caja también, así que para el aniversario de la caja, la fiesta. Tenemos el sábado en un bar que queda en la Catamarca al 300. Bueno, fiestas privadas también que hacemos. Tenemos varias fiestas privadas y aparte, bueno, sí estamos tratando de ir a tocar a Buenos Aires. Como te digo, ya tenemos fecha para julio, tenemos fecha para septiembre y para diciembre. Así que vamos bien. Bueno, contanos un poquito del evento de la caja. Ustedes van a actuar en julio, han sido convocados por la caja, nada más ni nada menos que para el centenario. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, siempre toda fiesta privada es una responsabilidad muy grande porque tenés la responsabilidad de hacerlo divertir a la gente y que la gente se divierte a través de la banda. Pero sí, la verdad que es un honor tocar de nuevo para la caja. Ya tocamos una vuelta hace mucho con los decadentes en la Plaza Independencia, tocamos para la caja, que tocamos, no me acuerdo dónde fue, en la Plagán, en la Casa de Gobierno. Y bueno, volver a tocar y siempre estamos dispuestos a tocar, o sea, donde nos llamen. Bueno, la caja trabaja con muchos artistas locales porque la idea también es que se revaloricen los artistas y con muchos, de artistas de teatro, de la música y demás, digamos, siempre están tratando de a través del programa Caja Cultural y demás, trabajar en forma conjunta. Sí, bueno, esperamos que nos llamen. Cuando quieran, en el Caja Cultural, vamos, tocamos, nosotros no tenemos problema. Pero ahora el 18 de julio es la fecha que tocamos, bueno, para la fiesta del aniversario de la caja. Bueno, con respecto a la trayectoria de la banda, decíamos que ya llevan 20 años de vigencia y, bueno, por lo menos con muchísimos miembros. Ha habido algunas variantes a lo largo del tiempo. ¿La música ha ido cambiando lo que van haciendo ustedes? ¿Ha ido perfeccionando? ¿Estás más conforme que lo que hacían al comienzo? Y mirá, siempre el último disco que saca uno es el mejor. Sí, la formación fue mareando de acuerdo a lo que la banda pedía y yo creo que la formación está ahora, está muy compacta, aparte el disco está sonando muy bien, está sonando en otras ciudades también, no tan solo en Buenos Aires. Había una parte también, Canal de México, que también estaba promocionando el video. Así que, bueno, estamos tranquilos, pisando firme de a poquito, viendo qué es lo que se puede hacer. Aparte salió a nivel nacional el disco, firmamos con BMB para Sony Music. Así que, bueno, estamos tratando de ir firme y sin enloquecernos para llegar a, bueno, a tocar en todos lados y difundir nuestra música, que es lo que deseamos hacer. ¡Gracias!